Terence Hill, que soy yo, y Bud Spencer, que ¿quién creen que es? Yo, ambos dos, en Dos Locos con suerte. Hoy les hablaré de la genial película cómica, Dos Locos con suerte. Hola retro amigos, si hay una película de visión obligatoria que hicieron estos dos grandes del cine es, Dos Locos con suerte, llamada Nati con la camisa en su idioma original, y Dos Súper Esbirros en el doblaje español. En esta película, nos encontramos con esta genial dupla en su máximo esplendor, donde nos brindaron una comedia de acción totalmente desquiciada y que causa carcajadas. Mis queridos retro amigos, si tengo que elegir una sola propuesta de ellos me quedo con esta. El delirio que tiene esta trama es maravilloso, sobre todo para los amantes del cine bizarro. Esta película la hicieron en 1983, donde se juntaron nuevamente con el querido director Enzo Barboni, que aparecía en los créditos como E.B. Clutcher, quien fue el que catapultó a la fama a estos actores afines de los 60, con los Spaghetti Westerns, Me llaman Trinity y Me siguen llamando Trinity. Barboni fue responsable también de Dos Super Policías, Dos Puños Contra Río, Los Ángeles También Comen Porotos, con Bud Spencer y los trabajos solistas de Terrence Hill, les siguen llamando El Magnífico y El Renegado. La particularidad de esta producción es que se trató de una parodia de los filmes de agentes secretos, donde no faltan las referencias a James Bond y el superagente 86. Argumento de esta genial película. Charles Gill interpreta a un buscavidas que vagabundea por las autopistas viajando en patines y casi es atropellado por un camionero, al cual le pedía un aventón. Cuando descubre el vehículo parado en un bar, Hill decide vengarse de aquel camionero y ahí conoce al gordo Spencer, quien acaba de salir de prisión y termina involucrado en una pelea con los camioneros que incitó el loco de los patines. A partir de ese momento es donde comienzan las situaciones disparatadas. Terrence se roba un camión con Bud y tras una serie de enredos bizarros, terminan en un aeropuerto rumbo a Miami, donde se hacen pasar por unas personas que llaman para un vuelo por un altavoz. Los pasajeros Mason y Steinberg no aparecen y los protagonistas toman sus lugares, sin saber que al asumir esas identidades se involucraron en una operación de la CIA. La trama tiene una estructura similar a lo que había sido dos contra el crimen, donde ambos, Terrence y Bud, terminaban siendo policías a la fuerza, cuando entraban a robar a un edificio que resultaba ser una comisaría. La diferencia es que el argumento de dos locos con suerte es muchísimo más alucinante. En este film, los miembros de la CIA creen que ellos son dos experimentados agentes de campo, y les asignan la misión de acabar con la banda de uno de los villanos más desquiciados que se crearon para el cine. K1 es un gordo multimillonario, que desea detonar una bomba que va a causar que la humanidad deje de comprender el significado de los números, y de esa manera se genere un caos en el mundo que le permita a él tener el control absoluto del planeta. Personajes de esta excelente película cómica Bud Spencer y Charance Gill, es difícil mencionar a uno sin el otro. Aquí sus nombres son Dougo Riordan y Roscoe Fraser, respectivamente, pero se hacen pasar por los agentes Mason y Steinberg, dos funcionarios de la CIA. Ricardo Pizzutti, como el señor Spider y Faith Menten como The Vamp, a quien Spencer llama Mujer Maravilla. Buffy D, como K1, quien es el líder de la organización criminal. David Hattleston como Tigre, el líder de la CIA. Una película muy recomendable. La verdad mis queridos retro amigos, es que todas o casi todas las películas de este dúo cómico son muy buenas, pero lo que hizo el guionista Marco Barboni con este argumento es maravilloso, porque llenó la película de situaciones absurdas que son dignas de apreciar, gracias al talento de los dos protagonistas. El personaje de Charance Gill está totalmente desquiciado y tiene algunas acciones que te hacen morir de risa. En términos generales, ambos protagonistas brillaron como nunca porque desarrollaron un humor más grotesco que era diferente al de sus filmes anteriores. Hay situaciones en Dos Locos con Suerte, que desafían las leyes de la lógica. Por ejemplo, en una escena, entran al baño de un restaurante y en ese lugar, por motivos inexplicables son transportados a otro lugar y cuando abren la puerta y salen del baño, se encuentran adentro de un buque que navega en el mar. Estas son las cosas que hicieron de esta película mi favorita de la dupla Spencer Gill. Otro gran momento es cuando parodian a los filmes de James Bond y los inventos de Q. Acá aparece un inventor de la CIA muy parecido al del 007, que les da todo tipo de artefactos extravagantes, entre ellos, un papel higiénico súper resistente que se estira como una goma y que luego lo saca de un aprieto en otra escena muy divertida. No es casualidad que Dos Locos con Suerte sea una de las películas más elogiadas por los fans de Bodhi Terence. Una pequeña nota sobre el doblaje. Sé que hay varios retro amigos de España, por eso sin ofender a su doblaje, pues hay algunas películas que me han gustado más con el doblaje español, pero en esta película el doblaje latino se merece una mención especial. Porque se tomaron algunas licencias en los diálogos que son muy graciosos. Tengo que destacar a estos dos grandes del doblaje, Raúl de la Fuente, quien dobló a Bud Spencer y Moisés Palacios, quien puso la voz a Terence Hill, que hicieron los mejores doblajes dentro de los filmes de esta dupla. El trabajo de ambos es bastante conocido por la manera en que presentan la película y el hecho de que los personajes todo el tiempo se llaman entre sí, gordo y enano, y las constantes quejas de Bob cuando Terence hace sus locuras. En la colección que se editó en el año 2011 en DVD, llegó con este doblaje que no tiene desperdicio, y en su lanzamiento en Blu-ray de hace unos años, también se incluyó este estupendo doblaje. Mis queridos retro amigos, esta es una de las mejores películas de Bud Spencer y Jaron's Gill, siendo también la primera película que vi de niño, sobre este genial dúo cómico, iniciando así mi interés por sus películas, las cuales no me perdía cuando las pasaban en la televisión. Hoy en día, desconozco si aún la siguen pasando en la televisión local, pero es sin duda una buena película para ver y pasar una tarde en familia. Dos locos con suerte, una de las mejores comedias de los años 80 y que no puede faltar en tu colección. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción. Saludos y hasta el próximo retro vídeo.